¿Oíste Jair Peláez? ¿Estás viendo ese mira pa'l suelo? ¿Y eso qué es? Ponga cuidado, lo que más le gusta a Abel Vargas Me huela solamente a Abel, a Caín y a Adán Y a mí también, compadre Claro, ya entendí Entonces eche de mano a las siete suyas, mijo Aquí les vengo a cantar y a hablarles de algo muy bueno Y así yo lo bauticé, se llama el mira pa'l suelo Unas viejas me dijeron, cambies en nombre grosero Mientras todas las sardinas me dicen, ven y cógelo Ay, qué chicas tan alegres, pon ese mira pa'l suelo Siempre que me ven me dicen, Leonardo, ven y cógelo Ay, qué chicas tan alegres, pon ese mira pa'l suelo Siempre que me ven me dicen, Leonardo, ven y cógelo Bernardo Bedoya Ven y ese requinto sin mirar pa'l suelo negrito Kevin Patra, estar viendo a Kenny Estebanía Cómo mueve ese mira pa'l suelo sabrosón Y es que hay unos más grandes que otros Así, yo quiero uno bien grande pa' mí Cuando yo voy por la calle veo pasar unos muy buenos Y de todos los calibres hablo del mira pa'l suelo Unas lo tienen bien grande, mediano y otras pequeño Pero de todas maneras siempre mirando pa'l suelo Ay, qué chicas tan alegres, pon ese mira pa'l suelo